Buenos días. Primero, también Alfredo y yo queremos dar las gracias por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas en homenaje a Rafael Serrada y también por dar las gracias por organizar esta jornada. Bueno, yo me siento aquí un poquito infiltrada en el comité científico de esta jornada porque no soy profesora de servicultura, represento, entiendo en cierta medida la investigación en servicultura fuera de la universidad, pero bueno, me queda el orgullo de decir que he sido profesora de servicultura durante cuatro años. Bueno, la charla la hemos estructurado en cuatro partes sobre evolución, características, logros y retos y la hemos preparado entre los dos, lógicamente, y la vamos a presentar pues también haciendo algún intercambio. Y bueno, Alfredo, puedes seguir. Buenos días a todos. Lógicamente, yo también me uno a los agradecimientos expresados por Miren. Para mí es verdad que es un día, una jornada muy especial, pues porque Rafael ha sido muy importante en mi vida, en lo personal y en lo profesional. Así que, como han dicho nuestros predecesores, agradecemos mucho poder participar en este acto. Es un honor para nosotros. La presentación que os hemos preparado está estructurada, como ya ha explicado Miren, en estos cuatro apartados. Ha dicho Sonia antes, y es verdad que es imposible abordar estos temas en el poco tiempo disponible. Lógicamente, solo podemos aspirar a una pasada bastante superficial. No hay otra forma de enfocarlo. Pero bueno, incluso pasándonos un poquito de tiempo, no sería posible ningún enfoque mucho más ambicio. Por ejemplo, empezando por la primera parte de la presentación, en la que vamos a intentar hablar de la evolución histórica que ha tenido la investigación selvícola en España, nos vamos a conformar con algo así como rodalizar de manera grosera, intentando establecer una serie de etapas. Una serie de etapas en las que queden claras algunas ideas importantes, al menos reflejando por qué se justifica esa evolución histórica en dichas etapas. Por cierto, lo que tenga de positiva o de buena esta clasificación, lo que tenga de mal, fundamentalmente, es Aitor, que está boicoteando, lo que tenga de bueno, como aparecía en la primera diapositiva, seguramente tendrá mucho que ver con información muy valiosa aportada por Gregorio Montero. Gregorio, otra referencia fundamental en muchos aspectos, en lo personal y en lo profesional también. Bueno, mientras trastea Aitor, de todas maneras, se ha quedado colocada la primera diapositiva, así que no hay problema. Esta sería la primera etapa, a la que podríamos denominar los orígenes de la investigación selvícola en España, en un proceso, en un momento en el que realmente no existe una investigación selvícola tal y como la entendemos ahora, pero que creemos que es muy importante destacar, de todas maneras. El inicio lo situamos en el inicio de la profesión forestal, en el inicio de la fundación de la Escuela de Montes en 1848, y el final en 1907 por la razón que vamos a ver a continuación. Sí, creo que sí. Se trata de un momento en el que no hay un cuerpo de doctrina previo, no hay un conocimiento previo, porque no existía la profesión forestal como tal. De modo que hay gestores, profesores de la Escuela de Montes, a veces eran la misma persona, que empiezan a transmitir, a comunicar sus experiencias, los conocimientos que van adquiriendo, en gran parte a través de la gestión, pero también con pequeños ensayos que comunican en sus escritos, que no serían ensayos equivalentes a los que tenemos ahora en la cabeza, pero que creemos que también tenían mucho valor. Hablamos de este tipo de publicaciones en forma de manual, de libros, ahí aparece, por ejemplo, el libro de Artigas, que todos los compañeros que han hablado antes creo que han mencionado, por su importancia. También aparecen trabajos en la revista Montes. Siendo sinceros, si revisamos los primeros números de la revista Montes durante un montón de años, la parte destinada a la agricultura es mínima, pero bueno, algo hay. Estos trabajos, desde nuestra perspectiva, indudablemente tienen mucho valor histórico, pero es que además creemos que también tienen mucho valor intrínseco por su contenido. Eran, en muchos casos, realmente brillantes. De modo que, en un contexto de ausencia de conocimiento previo, es la fase en la que se empieza a generar ese conocimiento, ese cuerpo de doctrina que va a permitir todo lo posterior. El enfoque claramente está destinado a la producción, producción que se pretende que sea racional, que sea sostenible, renovable, partiendo de una situación de medio, de territorio muy degradado. Y investigación, si no se vio por la propiamente dicha, pues obviamente aún muy escasa o incluso ausente. La segunda parte sería algo así como el inicio, los intentos de inicio de una investigación selvícola propiamente dicha. Lo situamos en 1907 porque es el año en el que se funda el Instituto Central de Experiencias Técnico-Forestales, que tiene explícitamente entre sus funciones la investigación forestal. Concretamente, una de sus secciones está dedicada a la asometría y a la selvicultura. Creemos que esto tiene suficiente importancia como para marcar el inicio de otra etapa se liga a la Escuela de Montes. El director de este instituto es el director de la Escuela de Montes y enseguida se instalan una serie de parcelas para estudiar crecimiento, producción, efecto de clara sobre pino silvestre. Pero, por falta de recursos humanos, de recursos materiales, realmente no hay unos resultados que salgan a la luz como consecuencia de estas parcelas. Poco tiempo después se vuelven a instalar otras parcelas con la misma intención. De nuevo ocurre que no hay resultados palpables. Entonces, estamos viendo que es un intento de iniciar este proceso de investigación. Al menos ya hay un instituto, pero de momento no se consigue por limitaciones. Y la fuente de conocimiento sigue siendo lo que se aprende de la gestión, gestión que se aplica sobre los montes ordenados. Este instituto se transforma poco después, en el primero en 1926, dependiendo de un instituto agronómico, y luego ya con carácter autónomo se transforma en el IFIE, en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, que difunde sus resultados en el boletín. De nuevo, si revisáis los números del boletín, veréis que las aportaciones explícitamente de la agricultura son mínimas. Pero pronto, en el 31, se instala una red de parcelas permanentes sobre repoblaciones de especies de crecimiento rápido. Y ahora sí que esto permite que se generen tablas de producción. Se genera un resultado derivado directamente de metodologías de investigación. En el 43 se funda el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, que también tiene, como todos sabéis, entre una de sus líneas la mejora selvícola, y genera producción científica. En fin, en cuanto al contexto, obviamente son unos años terribles para... ...entrado en producción y un crecimiento muy lento de esa producción científica en servicultura, pero que se va produciendo. Tercera etapa, que podemos llamar el despegue. El despegue que iría desde esos años 60 hasta los años 90, del siglo XX. ¿Y por qué lo marcamos en los años 60? Pues porque ocurre una cosa que nos parece muy importante, muy relevante. Entonces, el FIE establece una red de parcelas permanentes, ahora sí muy potente, muy robusta, con muchas parcelas repartidas por diferentes masas de diferentes especies, por todo el territorio, para estudiar crecimiento, producción y efecto de clara sobre pinares, y también para estudiar aspectos relacionados con la producción de corcho sobre Alcornocales, también la conversión de un monte bajo de Alcornocque a monte medio y monte alto. Esta red se ha mantenido, incluso se ha ampliado en el futuro, y ahora sí ha generado una cantidad muy elevada de datos de mucha calidad que ha permitido la elaboración de producción científica muy relevante. En los últimos años de este periodo hay muchas tesis, muchos artículos, muchas tablas de producción para algunas de nuestras principales especies. Es decir, esta red de parcelas ya constituye una estructura planificada, permanente, estable, que genera de manera continua información de mucha calidad, que permite investigación. En el 71 el IFIE se transforma en el TIFOR y NIA, bueno, que ha sufrido diferentes remodelaciones, cambios de nombre, pero una estructura ya bastante estable. El final de este periodo vuelve a coincidir con unos cambios tremendos en cuanto a cuestiones políticas, sociales en España. Estamos hablando del fin de la dictadura, el inicio de la democracia, la aparición de comunidades autónomas, la entrada de España en la Unión Europea, todo eso al final de este periodo tendrá su plasmación en lo que va a ocurrir en el último de los periodos que vamos a ver. El enfoque sigue siendo la producción en cuanto a investigación selvícola y crece esa producción científica, aunque todavía no en los canales en los que ahora estamos acostumbrados a movernos. Básicamente se publica en canales nacionales. Y por último, el último periodo que podríamos decir de explosión, de crecimiento exponencial de producción científica en general, y también en selvicultura. Estamos hablando de un contexto en el que España entra en la Unión Europea, existen comunidades autónomas, la sociedad ha cambiado mucho, exige nuevas cosas a los montes, y además, en el marco de la Unión Europea, España quiere situarse también en cuanto a producción científica al nivel de otros países de nuestro entorno. De modo que todo eso tiene como consecuencia la aparición de diferentes centros de investigación, de diferentes escuelas, de montes, de forestales, ya no solo está la de Madrid. Hay un impulso desde la financiación pública a la investigación, con esa idea de ponernos al nivel en cuanto a producción científica de otros países. Por otra parte, los investigadores cuentan con equipos informáticos cada vez mejores, más potentes, con herramientas estadísticas cada vez más complejas. La modelización forestal sufre también un crecimiento tremendo en estos años. Por otro lado, que no se nos olvide que seguimos contando con los datos muy valiosos y cada vez con una serie más larga de años procedentes de las parcelas permanentes del INEA, del CIFOR INEA, pero además hay un montón de gente trabajando en centros de investigación nuevos, en escuelas nuevas, se genera cada vez más información. Esto tiene como consecuencia el aumento exponencial de producción científica en general y también en servicultura. Y otra cosa importante es que, como consecuencia de los cambios en la percepción de la sociedad, con respecto a lo que pedimos de la naturaleza, hay un cambio de enfoque. Cada vez se le da más importancia a cuestiones como la biodiversidad, el cambio climático, la biodiversación de carbono, la servicultura cercana a la naturaleza. Bueno, como todos sabemos, un cambio muy grande en cuanto a enfoque. Bueno, en esta presentación enfocada desde el pasado, que es lo que acaba de presentar Alfredo, a los logros y retos para el futuro, hemos pensado que era interesante también comentar algunas características particulares que condicionan bastante la servicultura. No pueden aplicarse a otras ramas de la ciencia forestal, pero en la investigación en servicultura tienen una gran repercusión. El objeto sobre el que actúa la servicultura es la masa forestal o el rodal, que lo podemos entender como un sistema. Entonces, este sistema tiene una serie de propiedades que condicionan enormemente lo que es la investigación en servicultura. Las masas forestales son sistemas abiertos, están sometidas a perturbaciones tanto naturales como antrópicas con los tratamientos servícolas en concreto. Están expuestas, por lo tanto, a unos cambios en las condiciones de la estación. Esto quiere decir que no es un sistema que nosotros podemos controlar. Y esto, pues en la investigación, es bastante importante, ¿no? Frente a lo que podría ser, por ejemplo, un ensayo en un invernadero, ¿no? Bueno, son propiedades muy obvias que todas las hemos pensado en algún momento, pero queríamos hacer esta reflexión. Las masas forestales tienen otra propiedad, que es que están determinadas por su estructura. Los árboles son organismos sésiles y, bueno, aunque es también muy obvio, no se mueven, pero esto, pues, tiene una gran implicación, que en algunos casos es positiva, porque no se mueven, los controlamos. Y esta estructura va a condicionar fundamentalmente su dinámica. Pero son sistemas cibernéticos, es decir, los efectos influyen en las causas, ¿no? Y aquí incidir un poco en este bucle que tenemos en las masas forestales, es que tenemos una estructura que condiciona el ambiente en el que están vegetando los árboles, que esas condiciones van a modificar o van a influenciar la dinámica de la masa, que a su vez va a cambiar la estructura. Entonces, tenemos este bucle natural que se produce por sí solo. Cuando hay una intervención, hay una autorregulación que hace que este bucle, pues, tienda hacia una estabilidad, ¿no? De efecto, estructura, condiciones dinámicas. Pero no es tan sencillo, porque las masas forestales también están determinadas por su historia. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos una masa en un momento dado, con una estructura determinada, no podemos inferir directamente lo que va a pasar, porque esa masa está influenciada por su historia. Y de cara a la investigación en salvicultura, tiene una gran repercusión, porque es muy difícil encontrar situaciones o repeticiones completamente homogéneas, en las que poder establecer un dispositivo experimental estricto, como requieren los diseños experimentales en investigación, ¿no? Con lo cual, siempre tenemos que ser un poco flexibles por esta característica de que están determinados por su historia, que es muy relevante. Otra característica de las masas forestales, que ya se ha mencionado con anterioridad, es que los árboles son medio de producción y producto. Esto implica que para algunas de las investigaciones se requiere destruir el medio de producción para poder estudiar el producto que nosotros estemos trabajando, ¿no? Más evidente, por supuesto, en la madera, en la producción de madera, que para estudiar el crecimiento y su producción, pues nos vemos a veces obligados a la destrucción del medio de producción o para estimar, por ejemplo, la biomasa y saber cuánto carbono están fijando y otros aspectos, ¿no? No obstante, pues tiene una parte positiva también, que es que existe una relación directa entre el crecimiento, o sea, entre esta producción que estamos teniendo en el medio, con las características de los árboles, con su tamaño y también pues con la densidad de la masa, que, bueno, es parte del objeto, uno de los objetivos más importantes en la investigación forestal, estudiar estas relaciones, pero bueno, que existen. También, bueno, no hay forestal que se precie, que no haga referencia a la longevidad de los sistemas forestales, es obvio, pero también tiene unas implicaciones en la investigación muy importantes, ¿no? Los experimentos necesitamos a la fuerza que sean de larga duración. Eso quiere decir que los investigadores que trabajan en un determinado estudio muchas veces solo ven una pequeña parte de ellos y tenemos que pensar a largo plazo y en las generaciones futuras de investigadores para cuando abordamos los experimentos. Y por otra parte, como son sistemas abiertos, pues se ven expuestos a lo largo de tanto tiempo de cambios en las condiciones de crecimiento, ahora muy claro con el cambio climático, existen riesgos de pérdidas por incendios, por cualquier otro tipo de perturbación, cambios en los propios objetivos de la investigación, en lo que la sociedad demanda de la selvicultura, que esto hace que a veces la investigación en selvicultura va un poco con retraso y es un limitante. Y todo esto unido a que la respuesta de las masas forestales también es muy dependiente de la edad, con lo cual complica el asunto. Otra característica obvia, pero los árboles son de gran tamaño. Nosotros estudiamos una masa forestal en selvicultura y lo que tenemos es una serie de seres vivos muy grandes que no es tan fácil manejarlos y controlarlos. No tenemos acceso a muchas partes del árbol, las copas, bueno, cada vez ahora con las nuevas tecnologías de LIDAR y drones y demás, pues hay mayor acceso a la copa, pero tradicionalmente tampoco era fácil acceso. Y luego los sistemas radicales, pues que los tenemos un poco olvidados, pero por su difícil acceso. Y la falta de operabilidad, si queremos estudiar la biomasa o las características de la madera, tenemos que trabajar con unas muestras de gran tamaño, peso, que a veces también nos limita mucho hasta dónde podemos llegar en la investigación. Y también en el caso concreto de España es bastante importante que las masas forestales se encuentran con frecuencia en sitios remotos, lejanos a donde están las universidades o los centros de investigación, que también limita la investigación porque no podemos ni acceder muy frecuentemente ni podemos poner a lo mejor dispositivos caros que están expuestos a ser perdidos y porque no tenemos un acceso cercano a estas masas forestales. Las masas forestales también son sistemas jerarquizados, las estructuras y procesos que ocurren en este sistema se producen a distintas escalas, tanto temporales como espaciales, desde la molécula al paisaje, del segundo a los siglos, la servicultura, bueno, ahí está marcado en gris, es más o menos donde nos movemos y lo que es importante es que estos distintos niveles están relacionados entre sí. Para conocer bien un nivel, generalmente tenemos que estudiar el nivel inferior con detalle y luego tenemos que tener en cuenta también las propiedades emergentes, que en el caso de la servicultura es muy importante el paso de nivel de árbol a masa. Sabemos que lo que observamos en un árbol no tiene por qué ocurrir en la masa y esto pues debemos tenerlo en cuenta, no podemos olvidarnos del nivel masa cuando estamos hablando de servicultura. Y luego son sistemas multiobjetivos, cada vez más también por la sociedad nos demanda más funciones de nuestros montes, entonces esto implica una gran complejidad en la investigación. Además estas funciones o estos distintos objetivos tienen mayor relevancia a distintas escalas y también existen unas sinergias y compensaciones entre ellos que debemos considerar. Bueno, esto hace que los diseños experimentales en servicultura pues tienen que ser robustos, sencillitos, con pocos factores, pocos niveles de cada factor. Sí que tiene que haber repeticiones por esa gran variabilidad de estación, edades, historia, las distintas estructuras. Y luego pues es importante también que tengan una superficie representativa de la masa al final del ensayo. Si estamos estudiando a largo plazo, nosotros a la hora de estudiar la regeneración podemos poner parcelas pequeñas, pero si queremos llevar ese estudio hasta final de turno pues tenemos que pensar que la superficie sea lo suficientemente grande para final de turno. Y esto, bueno, yo creo que existe, tenemos ensayos experimentales, pero si acaso el número limitado de ellos pues se debe a todas estas dificultades. Por ello muchas veces se recurren a datos exploratorios, en conmostros dirigidos, con consecuencias, distintas densidades u otras alternativas. Y aquí sí que queríamos enmarcar un poco lo que entendemos por investigación en selvicultura. Esto por supuesto es discutible, pero nosotros entendemos que la investigación en selvicultura aparece cuando hay una intervención, cuando hay un tratamiento selvicolado. Entonces en este sentido no podemos decir que la investigación en dinámica forestal o en modelización forestal es estrictamente investigación en selvicultura. Yo parte de mi actividad considero que no es investigación en selvicultura porque se centra más en la dinámica. Es verdad que están fuertemente ligadas y que mucho del conocimiento selvicola que tenemos viene de la investigación de la dinámica forestal y de la modelización. Pero creemos y queremos poner en valor lo que es la investigación en selvicultura propiamente dicha que va ligada a las respuestas a los tratamientos selvicolas. Y creemos que es necesaria para poder dar respuesta a todo, para poder verificar todo el conocimiento que se genera en selvicultura de otras fuentes. Y lógicamente pues apoya en otras ramas de las ciencias forestales pues como la dazología, la ecología o bueno, se aparecen en la figura. Bueno, partiendo de esta idea de que la investigación en selvicultura la vamos a centrar en la investigación en tratamientos selvicolas, vamos a hacer un breve resumen. Es una pincelada porque no da tiempo a mucho más y probablemente sean solo generalidades. Pero bueno, creo que es una apuesta al día, un resumen general de dónde estamos en selvicultura. Bueno, tenemos la suerte de tener el compendio de selvicultura aplicada en España, pues obra coordinada por Rafael, bueno, como ya se ha dicho junto a Gregorio y José Reque, que bueno, que esta obra yo creo que recoge sin duda el conocimiento en investigación en selvicultura en 2008, con lo cual podemos partir de aquí. A la hora de preparar esta charla, sí que hicimos una pequeña revisión o reflexión sobre el compendio de selvicultura, que bueno, que no cabe duda, que recoge muchísimo conocimiento. Pero hicimos una revisión de la bibliografía que se cita en los capítulos de las principales especies de pinus y de fagacias, por limitarlo un poco, y nos llamó la atención el escaso número de referencias incluidas en los capítulos de la selvicultura de especies que se basan en investigaciones propiamente dichas sobre selvicultura, centrándonos en ese aspecto del tratamiento selvicula. Esto, bueno, llama la atención con excepción de algunas especies como pinus, finaster y silvestris, pero también deja claro que el conocimiento en selvicultura no se nutre solo de la investigación en selvicultura y que mucho de nuestro conocimiento viene de otras fuentes. Eso no quita la importancia que tenga la investigación para corroborar ese conocimiento, pues que a lo mejor se adquiere en la práctica o de otras ramas de la ciencia forestal. Desde entonces, no obstante, desde el 2008, con este boom de investigación que ha comentado Alfredo anteriormente, se han realizado avances importantes también en la selvicultura de algunas especies, en muchos casos con estudios observacionales o el uso de la modelización para estudiar la selvicultura, pero también indicar que ha habido un notable aumento del número de experimentos en selvicultura desde esta fecha. Actualmente, no hemos hecho una revisión exhaustiva, pero hay muchos ensayos de claras en distintas especies. Llama la atención el elevado número de ensayos de claras en tinus alopensis, probablemente por las características de la especie de futuro ante la situación del cambio climático. Y en el caso de la regeneración, también se han hecho bastantes estudios, más numerosos, centrándose en los distintos procesos de la regeneración. Y sí que es verdad que en regeneración son menos los estudios basados en diseños experimentales en los que se comparen distintas cortas de regeneración. Bueno, se me ha olvidado comentar que los logros los vamos a estructurar entre, primero consisten los logros atendiendo un poco al tipo de sistema forestal y luego veremos un poco atendiendo a la función, lo que sería una selvicultura funcional. Entre los tipos de sistemas forestals, una vez mencionada la selvicultura de especies, sí que hacer una incidencia, o sea, unos comentarios de la selvicultura de Montes Bajos, en los que se ha avanzado mucho sobre el funcionamiento de los tallares envejecidos, elaboración de tipologías, ensayos de resalveos, en los que destacar la labor de Rafael Serrada en esta línea de investigación en selvicultura, que es de gran importancia, pero por desgracia en la que todavía queda bastante por hacer. También existe un cuerpo importante de investigación en selvicultura de dehesas, con tipologías, capacidad también de brotación, de pies envejecidos, muchos trabajos en regeneración artificial y demás. Entendemos como otro tipo de sistemas forestales la selvicultura de masas mixtas, que en España hemos venido de una tradición más de masas monoespecíficas. Bueno, en este caso, en las últimas décadas, ha habido un avance importante del conocimiento de la dinámica de masas mixtas, pero todavía son pocos los estudios sobre el efecto de los tratamientos selvicolas. Existe algún ensayo de claras, pero no son muy numerosos. Y también existen pocos dispositivos experimentales de cómo conseguir la diversificación de nuestras masas monoespecíficas. Sí que actualmente se están instalando algunos dispositivos de diversificación de repoblaciones, pero bueno, yo creo que la selvicultura de las masas mixtas, o la investigación en la selvicultura de las masas mixtas, está por hacer. Si nos centramos en las distintas funciones, tampoco vamos a repasar todas, porque no pretendemos ser exhaustivos, simplemente son unas pinceladas. Ha habido avances importantes en la selvicultura de productos no maderables, aunque hay que decir que en este caso, los mayores esfuerzos en investigación en productos no forestales no maderables se ha centrado en la mejora de la cadena de valor, con el número de ensayos selvicolas limitados, aunque bueno, sí se pueden citar, por ejemplo, los estudios de selvicultura para la micología, o los productos más tradicionales, como pueden ser la piña y el corcho. Pero mucho del conocimiento de la selvicultura se nutre más de la práctica forestal. También indicar la importancia de la selvicultura preventiva de incendios, también muy brevemente indicar que los estudios se basan generalmente en los modelos de combustible, luego con simuladores, e indicar también que en los últimos años, frente a lo que podríamos decir se recoge en el compendio de selvicultura, que incluye la selvicultura funcional, pues ha habido un aumento importante de los estudios de cremas prescritas y del control del combustible a través del ganado. Pero es verdad que en el caso de los incendios, muchos de los estudios se abordan a una escala mayor a la del rodal y se alejan un poco de la selvicultura, pues como es lógico, porque, bueno, por desgracia, pues los fuegos no tienen la frontera del rodal. Y también indicar la importancia de la integración de los distintos servicios ecosistémicos o distintas funciones. Aquí, bueno, ya se ha hablado en la otra charla sobre este tema, sí que se han hecho bastantes estudios específicos por servicios o funciones, pero lo que nos ha llegado es a esa integración que estudie las distintas compensaciones y sinergias entre ellos y mayormente los trabajos que se han hecho en esa línea son a través del uso de los modelos de crecimiento, pero sin datos empíricos que avalen que un tratamiento selvicola tiene tal efecto o tal otro sobre las distintas funciones. Y para terminar, bueno, pues indicar los logros alcanzados en cuanto al cambio climático en la selvicultura para la adaptación. Bueno, existen, yo creo que actualmente, muchos estudios sobre vulnerabilidad e impactos, pero no tantos sobre el efecto de la selvicultura. Fundamentalmente, en este caso, los estudios más avanzados son el efecto de las claras como estrategia para la adaptación y también el efecto de la mezcla de especies en la resiliencia al cambio climático. Bueno, también aquí queríamos resaltar el libro liderado por Serrada que ya se ha comentado anteriormente de impactos y orientados a la gestión adaptativa. Y por último, también es importante la selvicultura para la mitigación y en este caso, bueno, podemos decir que el estado actual sería que se han hecho mayores esfuerzos en métodos de estimación del carbono, que son útiles para la selvicultura, pero no propiamente selvicultura, que luego se pueden aplicar a través de modelos de crecimiento o simuladores, pero que todavía son pocos los estudios en los que se compara o se estudia en detalle el balance de carbono bajo distintos tratamientos selvícolas. Y bueno, esto es un poco breve pincelada del estado actual y bueno, Alfredo va a seguir con los retos de futuro. Pues estamos llegando ya al final. En este apartado lo que queremos es hablar de retos planteados como las líneas en las que creemos que se va a trabajar en los próximos años. Ya os pido disculpas anticipadamente porque si intentamos respetar el tiempo que tenemos solamente va a ser realmente una relación de temas que además ya han salido porque lo bueno y lo malo de estar los últimos es que estamos repitiendo algunas de las cosas que han dicho nuestros compañeros. Lo que podría ser malo, lo bueno es que estamos coincidiendo bastante. Me quedaría raro que no fuera así. De todas maneras, antes de hablar explícitamente de esas líneas en las que creemos que se va a centrar, se debe centrar la selvicultura en cuanto a investigación, puede ser razonable contextualizar, hablar de algunas condicionantes que establecen el marco a partir del cual va a continuar la investigación en selvicultura. De nuevo voy a repetir ideas que se han estado comentando durante toda la mañana. Cambio global de usos, cambio climático que genera un previsible aumento de riesgos de incendios para las sequías extremas cada vez más frecuentes, enfermedades, una sociedad que valora de manera creciente las funciones ambientales, nuestra particularidad mediterránea que se expresa en general bajas productividades y multifuncionalidad. Otra palabra clave que está saliendo continuamente. Esto obviamente no es una novedad, pero el hecho de que no sea una novedad no quiere decir que nos olvidemos de ello. Siempre va a ser muy importante para nosotros. Déficit en madera. Resulta que somos deficitarios en madera. De modo que es fundamental que además de saberlo y de intentar corregirlo en la medida de lo posible también desde la investigación, como han comentado compañeros previamente, transmitir a la sociedad, a una sociedad que se siente cada vez más ecologista y que desde ese punto de vista entiende que la gestión, hacer cosas en el monte, es negativo. Bueno, pues creo que tenemos la obligación de transmitir que obviamente desde un punto de vista ambiental es mucho mejor consumir productos directos bien obtenidos, bien gestionados, mucho mejor que sus alternativas artificiales, sintéticas, desde todo punto de vista. Y por otra parte, la importancia creciente de bioeconomía, economía circular y no nos olvidemos del marco legislativo, normativo, reglamentos, directrices, la política de investigación de la Unión Europea que en la práctica nos marca las líneas de investigación que abordamos en nuestros proyectos competitivos. Aquí tenéis algunos ejemplos muy importantes, podríamos poner muchos más. Por último, también dentro de este contexto, creo que también es muy importante y esto lo retomamos al final, esta carrera permanente en la que obviamente estamos inmersos de publicar, publicar mucho y además solo en ciertos canales, solo sirve publicar en ciertos canales para que sea valorado profesionalmente y esto también es muy importante. Antes de pasar a esa relación de líneas, de líneas en las que creemos que se va a seguir investigando y se debe seguir investigando, comentamos dos aspectos muy importantes y muy transversales a todas esas líneas y que de nuevo en realidad han sido ya comentados en el resto de charlas. Por una parte, la necesidad de que la investigación en selvicultura como la propia gestión selvicola tenga ese carácter de adaptación y mitigación ante el cambio climático pero en realidad en selvicultura adaptativa ante los seguros múltiples cambios que vamos a ir viviendo en el futuro. Y por otra parte, de nuevo, integración de multifuncionalidad. Ya lo ha comentado, miren, la idea por concretarlo aún más es la siguiente. Como ha dicho, miren, la selvicultura entendemos que no es descripción de procesos, no es estudio de dinámica forestal aunque por supuesto estas cuestiones son básicas para la selvicultura. La selvicultura es propuesta de tratamientos selvicolas para conseguir determinadas funciones. Es decir, si no se hacen los tratamientos en el monte no estamos haciendo selvicultura y los que hacen tratamientos en el monte son los gestores. En definitiva, entendemos que la investigación selvicola debe tener como destinatarios principales a los gestores forestales. Por definición, la investigación, por todas esas características que la complican tanto, que ha comentado Miren, se centra en algunos aspectos, en algunos factores, en algunas funciones. Seguramente es muy difícil hacerlo de otra manera, pero los destinatarios, los gestores, trabajan en montes reales que pretenden cumplir muchas funciones a la vez y donde influyen muchos factores a la vez. De ahí creemos la importancia de al menos intentar esta integración. Pasando ya a las líneas, pues las que todos obviamente tenéis en la cabeza. Hay que seguir, por supuesto, trabajando en investigación sobre selvicultura adaptativa y de mitigación al cambio climático. Hay que seguir trabajando con cortas de mejora y de regeneración. La investigación selvicola explícita sobre cortas de regeneración sorprendentemente no es tan abundante y además es que el propio cambio climático introduce dificultades e incertidumbres que posiblemente nos hagan replantear muchas de las cosas que parecía que ya sabíamos. Selvicultura de defensa frente a todos estos riesgos que siempre han estado presentes pero que ahora se van a incrementar con el cambio climático. Selvicultura para el agua fundamental y cada vez más fundamental. Selvicultura contra la erosión. Selvicultura en medios áridos y semiáridos donde aún va a ser más importante los dos aspectos anteriores. Diversidad, diversificación estructural y específica, gestión de masas mixtas, tallares, dehesas donde ya se han aprendido muchas cosas y investigado pero hay que seguir por supuesto repoblaciones protectoras con el enfoque cada vez más dirigido a su naturalización y selvicultura e impacto paisajístico en relación con esa demanda creciente de la sociedad en cuanto a funciones sociales, uso recreativo que seguramente tampoco está demasiado desarrollada el efecto de nuestros tratamientos selvícolas desde este punto de vista. Por supuesto hablando de producciones directas que no se nos olvide la importancia de mantener mejorar la producción de madera en cantidad y calidad con los compañeros de mejora genética el aumento en la investigación sobre productos no maderables por supuesto se ha avanzado pero queda muchísimo por recorrer sinergias con la industria para mejorar la rentabilidad lo que han hablado los compañeros antes y ya por último a modo de síntesis o de recopilación de ideas importantes en realidad se trata al hablar de futura investigación selvícola de entender comprender e interpretar el efecto de la selvicultura sobre las múltiples funciones que se manifiestan simultáneamente en los sistemas forestales destacando la importancia el carácter inevitable de gestión adaptativa que debe tener tanto la investigación en selvicultura como la propia práctica selvícola en gestión y por último de nuevo la idea de mejorar las transferencias y sinergias entre investigadores y gestores parece mentira pero creemos que sigue pasando que hay una carencia muy grande de transferencia de los resultados de la investigación en selvicultura a los gestores que son insisto los verdaderos últimos destinatarios lo que ocurre es que los canales valorados para publicar no coinciden con los medios que habitualmente son fácilmente accesibles para los gestores creemos que tenemos que hacer un esfuerzo en corregir eso aunque el sistema actual parece que penaliza ese esfuerzo porque no es desde luego recompensado y también en el otro sentido de la flecha creemos que es una pérdida de oportunidad para los investigadores no aprovechar la indudable enorme cantidad de información de mucha calidad que se podría obtener de la gestión de los montes gestionados si colaboráramos más estrechamente con los gestores también desde la investigación se podría aprovechar mucho más ese canal de información pues creo que es la última muchas gracias a todos por vuestra atención muchas gracias al comité organizador que como decían antes en realidad básicamente han sido Valentín y Gregorio por invitarnos y muchas gracias a Rafael por tantas cosas gracias